Ahora, cambiando de tema, ayer muchos nos sorprendimos con Lucero. Lucero, nuestra lucerito adorada y amada e idolatrada, pues hizo un video chat. ¿Y dónde crees que lo hizo? En TV Notas. En TV Notas, correcto. Y aquí el impacto es que Lucero ha vivido dos grandes crisis de imagen pública. La primera en lo del guarurazo, ¿no? Cuando el guarura amenaza de muerte a los reporteros, ella sale, lo defiende y se pone muy grave, muy mal. Y la segunda, cuando TV Notas saca las fotografías de ella con el novio en cacería, ¿no? Con un poquito de sangre en la cara. Y eso fue el segundo episodio donde yo siento que la imagen de Lucero dejó de ser tan perfecta, tan limpia. Tanto le cambió la vida que hasta el teletón le quitaron, ¿no? Después de esa imagen. Ajá. Esas imágenes. Sí, Televisa no tenía muchos ánimos de sacarla a ella como su imagen ni de telenovelas ni de nada. Y, curiosamente, ayer sale en TV Notas festejando los 10 años del portal de Internet. Fíjate qué curioso. Está festejando el portal de Internet donde justamente se publica esa y otras notas. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Sí, porque Lucero, que yo sepa, nunca ha sido una gran aliada de TV Notas. Ni hoy ni nunca. Voy a especular. Que quede claro, Jesús. Sí. Especulación. En TV Notas hay un modo de operar muchas de las veces. Llega información muy fuerte de ciertas personalidades. Ha pasado, por ejemplo, con Yuri, con Yuri, donde tenían información de cómo se comporta con sus empleados y cosas así bien fuertes zonas. Y entonces le hablaron así. Rin, rin. Hola, soy Yuri. Hola, soy TV Notas. Fíjate que tengo tal nota tuya. Oh, pero te deja muy mal, ¿eh? Oh, y entonces, ¿qué hacemos? Pues mira, si me das un reportaje de tu casa y luego me das una exclusiva de no sé qué. De la niña. Y luego un video chat y luego no sé qué. Igual y no lo sacamos. Y lo mandamos a un cajón. Ok, sí lo hago y lo han hecho. Yuri y otros tantos. ¿No será qué está pasando con Lucero? Que tienen alguna información en la cual hubo un intercambio y le dijeron a Lucero, Mira, Lucero, vamos a sacar ta, 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 ta. Pero si no quieres, pues puedes igual y festejar con nosotros los 10 años del portal. Y puedes a lo mejor, a lo mejor la vamos a ver en las siguientes revistas con notas especiales. A lo mejor foto con sus hijos, que es algo de lo que más guardan. ¿Costas así? Es especulación, pero es real la forma en que opera TV Notas. ¿Qué opinas? Pues a veces es una especulación muy fuerte la que hace. Dice, bueno, ya lo retiraste, corazoncita. Dios sabe lo que decía ese mensaje. Dios lo sabe. Dios lo ve. Dios lo leyó. ¿Qué decía? No, no, no. Ah, tú no lo viste. Lo retiró, pero era algo de Lucero. Era como información privilegiada. No sé, algo ahí. Ajá. Que yo dije, ay, mira. Ay, corazoncita. De veras. Bueno, pues sí está fuerte lo que dices, pero, pues quién sabe. Lucero puede ser el cambiar de opinión, ¿no? A lo mejor, a lo mejor simplemente le van a tratar bien de ahora en adelante. No sé. Ay, no, eso sería un mundo de caramelo. Y TV Notas no es el mundo de caramelo. Porque, bueno. O sea, TV Notas las cosas son rudas. Eh, Lucerito no ha perdonado, por ejemplo, a Ventaneando, ¿no? No. De la mamá. A Marta Figueroa no la perdonan por haber estado en Ventaneando. La familia de Lucero no la quiere.